Lo que tengo en mi mano es el DVD de Los Choros del Canasto y el nuevo disco Manto Latinoamericano. Y si usted comparte este video de Vivi Linares, se puede ganar este doblete y verlo y escucharlo en la casa, en el auto, donde quiera y bailar y llevar Los Choros del Canasto en el corazón. Compártalo y llévese este premio maravilloso con mucho cariño. ¿Qué te pareció el show de El Manto Latinoamericano? Es súper bueno, los chiquillos le ponen harto empeño, se nota que trabajan en esto y vinimos a ver a nuestro amigo Javier, que hoy está de cumpleaños y orgulloso de él, de que participa de esto, ya que es lo que ama en la música. ¿Qué te parece que hay una banda de tal envergadura acá en Linares? Me genera orgullo porque Linares en verdad está lleno de artistas y de gente que se desarrolla en ese ámbito y que es muy buena. El hecho de que sean de Linares y que nos conozcamos entre todos es algo súper bueno y que motiva a uno a seguir adelante también para llegar a donde están ellos ahora. Se está haciendo mucha actividad, los músicos se están autogestionando también ellos mismos sus trabajos. Eso habla también de un entusiasmo, un deseo, un amor por lo que se hace, que no espera ni un apoyo de ningún lado, sino que se tienen las ganas y se gestiona un evento como este. Bueno, y nos encontramos acá con los Choros del Canasto que acaban de hacer su lanzamiento de Manto Latinoamericano. ¿Cuál es su nombre, amigo? Soy Sergio Fabián Mena Flores, soy el nuevo trompetista de los Choros del Canasto. Acá, el amigo, ¿cómo se llama usted? Juan Pablo Aldrete, Juan Piamor, el segundo trompeta de los Choros del Canasto. Y acá, bueno, él es el que está hoy de cumpleaños y día, ¿no es cierto? ¡Sí! ¡La moneda! Sí, bueno, me llamo Javier Echeverría y soy el nuevo percusionista de los Choros del Canasto. ¿Qué sientes conformar este grupo que somos los Choros del Canasto? Llegamos a una familia excelente, hemos logrado enlazar más la relación de músicos que ya teníamos con los chiquillos. Y de amistad también. Y de amistad también ha sido, ya se formó una familia muy bacán, muy gigante. Vamos a extrañar mucho al Félix, pero sin duda alguna se va a seguir llevando a la tarea como corresponde. Él sabe, estamos con Flaky Chan, va a volver así que los Choros van a seguir. Creo que es uno de los cumpleaños más fuertes que he vivido, porque los chiquillos todos pensaron una invitación súper simple. De hoy quieres estar con nosotros y llegaba acá, llegó a este escenario lleno de gente. Se juntara mi cumpleaños todos juntos. Y eso se lo debo a los chicos, porque ellos tienen la confianza. Me dieron la confianza desde el principio en depositar, decir, viejo, vine a tocar. Hace lo que sabía hacer y disfruta. Así que con eso me quedo lo que me dijo el Félix al principio. Solo disfruta de lo que estás haciendo. Y tenía la mente puesta en este lanzamiento y ahora en el escenario se pararon los pelos cuando empecé a cachar que era como mi última presentación con los Choros, con los chiquillos después de cuatro años que cumplimos recién. Y también en este evento, con todo el cariño de la gente que de verdad se pasó. Yo no esperaba tanto cariño. La gente de pie, los globitos, para la gente de aquí, los fans del Javier, que gritaran mi nombre también, eso nunca me lo esperé. Y que, nada, fue bacán, fue emocionante, muy emocionado hasta ahora. Y yo cacho que van a seguir este septiembre el más cargado de emociones de toda mi vida, yo creo. Félix, hola. Espero que estés viendo esto terrible bien. Bueno, quiero darte las gracias por todo este tiempo que hemos compartido juntos. Yo sé que esta es una nueva etapa en tu vida y que vas a saber aprovecharla muy bien porque sé que eres muy capo en lo que haces. Te quiero, Félix. Cuídate, don. Quiero que disfrutes todo esto y te quiero darte las gracias por todo lo que hiciste por el grupo, por lo que has hecho por los choros, por nosotros, que ya más que amigos somos familia, así que te deseo de todo corazón que te vaya bien y nos estamos viendo. Te deseo todo el éxito del mundo, hermano, en esta travesía que hacís por el viejo continente. La tarea sin ti va a ser difícil, hermano. Pero ten en cuenta que somos una familia, somos los choros del canasto y como tal te vamos a esperar. Y a la vuelta vamos a dejar la patada. Un abrazo, hermano. Te quiero demasiado. Y a Félix, mira, dedicarte todo lo mejor, compadre. Que te vayas muy bien en este nuevo proyecto, en este nuevo viaje. Toda la buena onda y aquí te vamos a estar esperando con muchas ganas. Así que póngale nada más, compadre. Arriba hay mucho cariño y mucha fuerza. Bueno, Félix, compadre, qué decirte. Gracias por la invitación de mi parte. Y una experiencia maravillosa. Eres un ingenio viejo. Gracias por todo lo que entregaste. Gracias por lo que vas a seguir entregando y por las guías que dejaste en tu grupo que se lo ha hecho en el canasto. Así que, nada, viejo. Gracias por todo enormemente de acá y del corazón mío. Félix, te deseo lo mejor, pero lo mejor en ese viaje que vas a tener y te vamos a estar esperando con mucha energía de acá en Chile y tenés que sacar la cara con los chilenos mierda y anda en Alemania. El mejor, el mejor. Así que mierda, mierda, que no haya filete y ánimo. Te queremos, hermano. Te vamos a echar de vero, güey. Felito, mi Felito, te mando todos los cariños, todo el amor en realidad. Sé que peleamos a veces, pero... Y yo sé que te voy a echar mucho de menos, entonces me arrepiento de las últimas peleas. Pero tú sabés que te amo desde el fondo del corazón, que somos juntas, estamos siempre juntos, nos entendemos a la perfección, nos parecemos caletas, tal vez por eso chocamos. Yo voy a juntar plata, voy a hacer todo lo posible por ir a verte, ir a acompañarte allá en tu travesía por Europa, no te pienso dejar solo. Así que vamos por eso, espérame allá. Por las calles de Linares la será, por las calles de Linares la será, por las calles de Linares la será, por las calles de Linares. ¡Gracias!